Sale pues somos Destino Sur presentándole corridos nuevecitos Los de Las Palmas, suena le galletas Ahí andamos compa Empieza compa esto, compa yo viejo Forjándose un cigarrito de motita pa' renas El Estudio y el José Juan Santana los verán No presumen de maravillosos ellos si saben chapear En las barranas y en los andros siempre los han de mirar Si se trata de desmar y la clica no ha de fallar Son amigos de resuelto que no se saben rajar Y resuelto de su gente que ni lo encontrarán En sus carros alterados pasan de una bulevar Mujeres bien hermosas siempre los miran pasear Con cara de 18 son los lujos que se dan Pal bajo que saquen pura navadita Y sigamos el relax Ahí estamos compa Que se va esta timbra compadre Los de Las Palmas Apúntenlo pues viejo Saludos a las plebitas de honesto y sin faltar Nos calamos de una bandona para ponernos a cien Con latitas de tecate y un cigarro pa'l estrés La tarde ya está cayendo que el que se va a amanecer Ya nos vamos pa' Santana hay pendientes que arreglar A los compas de la chesta un saludo especial Que si ganas desvelada la vida hay que disfrutar El estuve y el goceo son compitas de verdad Con mujeres bien hermosas siempre los miran pasear Con cara de 18 son los lujos que se dan Pal bajo que saquen pura navadita Y sigamos el relax Destino Sur Así nomás como